Yo me recuerdo una vez ¿Sabe como el Señor me sanó? Yo me recuerdo que asistí a un retiro de jóvenes que organizó Ebeneser Hace ya muchos años Y yo sé que el hermano Sergio, no sé si se acordará de todos los retiros Pero una vez, él confesó algo y dijo Aquí hay jóvenes que Dios los va a sanar Y me recuerdo que yo no podía alabar al Señor con todas mis fuerzas El Señor me sanó de la columna danzando El Señor me sanó Y hoy puedo danzar, hoy puedo saltar Y me recuerdo que cantamos un canto Que fue de mucha bendición y ha sido de mucha bendición Ha sido un canto que el Señor le regaló al siervo de Dios aquí Jehová eterno es su poder ¿Cuántos quisieran cantarlo fuerte? Juan Víctor Jehová eterno es su poder Desde la eternidad Jehová eterno es su poder Desde la eternidad Jehová eterno es su poder Desde la eternidad Hasta la eternidad Jehová, Jehová, Jehová Nosotros planos bien dejes Jehová, Jehová Jehová Nosotros planos bien dejes La, 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 la La, 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 la ball Anunciamos victorias como un auto Y saltando su poder Anunciamos sus victorias con amor Exaltando tu poder Exaltando tu poder Jehová, Jehová, Jehová Su trono y la voz de este Jehová, Jehová, Jehová Con libertad Jehová, Jehová Aleluya En su nombre Aleluya